El sabotaje de una comunidad yaqui al gasoducto Guaymas, El Oro, impide que opere en su totalidad, lo cual ha representado un costo de 235.8 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad desde septiembre del 2017 a mayo pasado. La CFE cubre tanto los cargos por operación al transportista y los costos por utilizar el combustóleo en lugar de gas natural, en sus plantas de Mazatlán y Topolobampo, por lo que la cifra se incrementa día con día. Cálculos realizados por los afectados con base en las tarifas de transporte aprobadas por la CRE AIE Nova, empresa que opera el gasoducto, el costo por cada uno de esos 273 días que el ducto no ha operado ha sido de 863.773 dólares. Sin embargo, la CFE no es la única afectada. También la industria de Sonora, que se ubica en el municipio, como Ciudad Obregón y otros de Sinaloa, se han quedado sin acceso al hidrocarburo. México aplicará a partir de hoy aranceles que van del 15 al 25% a diversos productos procedentes de Estados Unidos. Como respuesta a las medidas que adoptó el gobierno de Donald Trump, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en otros productos, el decreto publicado por la Secretaría de Economía, también estableció aranceles del 20% a las importaciones de piernas y paletas de cerdo. Además, se creó una fracción arancelaria para embutidos de cerdo a los que se les aplicará un arancel de 15%. También serán grabados con arancel de 25% los quesos frescos y con un 20% el resto de los quesos, incluido el rallado y en polvo. El whisky Tennessee tendrá un arancel del 25% y también las manzanas frescas, las papas con alguna preparación o conservación y los arándanos tendrán un arancel del 20%. A través de un comunicado, el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica del CONDEBA, Nayarit 2018, informó un suceso lamentable. El fallecimiento de un menor de 11 años de edad proveniente del estado de Hidalgo, que participaba en la disciplina de atletismo y quien perdió la vida en un hospital privado de Nuevo Vallarta, luego de sufrir la inmersión accidental prolongada en las instalaciones de un hotel de Bahía de Banderas en el que se hospeda la delegación de esa entidad. El menor había intervenido ese día en una de las competiciones y se encontraba, junto con el resto de la delegación hidalguense, en un momento de esparcimiento en la alberca del hotel cuando aconteció este lamentable suceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!